4. Meghan Markle cree que es hora de que el príncipe Harry se recupere, afirmó una fuente cercana a la pareja. Se dice que Meghan Markle está profundamente preocupada por su esposo, el príncipe Harry, quien se encuentra enredado en la actual discordia con la familia real. 5. El duque y la duquesa de Sussex dieron un paso atrás en sus deberes reales en 2020 y se mudaron a Montecito, California, donde desde entonces han hablado cada vez más abiertamente sobre sus experiencias dentro de la firma. 6. En sus memorias, Spare, Harry no se anduvo con rodeos y acusó a su hermano, el príncipe William, de entablar un altercado físico con él por Meghan. 7. Además, el duque alegó que su padre, el rey Carlos, mintió durante la cumbre de Sandringham. Ahora, una fuente confidencial cercana a la antigua revista hit de Sussex dice que Harry anhela una reunión con su familia y siente una sensación de anhelo. 8. Meghan simpatiza con la agitación emocional de su marido, pero también cree firmemente que es hora de redirigir su atención hacia el futuro, afirma la fuente. 9. Dijeron, a Meghan le duele ver a Harry atado en nudos como este. 10. Ella sabe lo complicadas que han sido las cosas, así que no se trata de que ella descarte o minimice sus sentimientos. 10. Pero, en este punto, ella realmente cree que él necesita recomponerse y mirar hacia adelante, en lugar de hacia atrás, no hay forma de salir del juego de Hollywood en esta etapa, así es su vida ahora y a ella le encanta. 11. No hay nada que él pueda hacer para cambiar el pasado. 11. El paralelo de chestarого razones